¡Suscríbete al canal! Y como les dije, tengo una invitada que para mí es un honor tenerla en mi programa Crecí en Colombia viéndola y hoy la tengo aquí para que nos cuente un poquito su trayectoria Bienvenida Marisol Linda Isa, muchas gracias Bueno, y no dije el nombre, Marisol Correa Marisol Correa, gracias Isa, gracias por invitarme Yo soy la honrada de estar aquí, mi reina, y contarte de lo que estoy haciendo Y ya que tú te vas al pasado, pues yo también crecí Ya crecí ahí en ese programa Bueno, es que tú viniste de Colombia, estando en un programa muy exitoso en esa época Y te instalaste aquí en Miami y te ha ido muy bien Cuéntanos un poquito toda esa trayectoria y ese camino Si ha sido fácil, si ha tenido altibajos, ¿cómo ha sido todo? Pues es que yo creo que nadie aquí tiene como un camino fácil, ¿no? Todos hemos tenido nuestros tropiezos y lo importante es haber salido y además saber que siguen viniendo tropiezos pero hay que echar para adelante Efectivamente llegué, como todos llegábamos, con una mano adelante y la otra atrás Bueno, como muchos, no todos Pero trabajé en teatro siempre Afortunadamente desde que llegué encontré un grupo de amigos Yo creo que uno se atrae en su profesión Y empecé a trabajar con un grupo de amigos en teatro Primero hicimos teatro gratuito Y a medida que ya fue llegando la gente ya les decíamos Bueno, déjenos el dinerito que ustedes consideren que pueden dejarnos Después ya pedimos un ticket Pero mientras tanto trabajé en lugares, en espacios, en discotecas Y cuando algún día tenía dinero pues pagaba una renta de algún teatro para poder representar Paralelo a esto pues empecé a hacer radio Y también siempre tuve un trabajo estable que era vendedora Vendedora primero de libros y luego de películas y documentales O sea que trabajé mucho todos los fines de semana Y la ventaja es que sigo trabajando mucho, o sea, sin desfallecer Y hoy en día eres dueña de un teatro Hoy en día tienes la fortuna de presentar muchísimos talentos en tu teatro Cuéntanos un poquito acerca de ese teatro Mira, el Teatro Trail es un ícono de la ciudad Está en un sitio ubicado estratégicamente en la calle 8 y la 37 avenida Lo tuvo un comediante cubano por muchos años Y fue, él lo puso en un punto muy alto Él falleció, el teatro tuvo, tuvieron ideas de tumbarlo Afortunadamente no se pudo Y cuando lo encontré, pues en ese momento ya estaban los indigentes ahí adentro Habían quitado muchas cosas, se habían llevado y robado muchas cosas Con la persistencia y también con el apoyo de mi esposo, de Jorge Angulo Que en ese tiempo yo lo estaba presionando Porque necesitábamos un espacio para el teatro Y él se está riendo, yo me imagino el periodo Lo ablandé con vino, con mucho vino Funciona, funciona En las noches lo ablandaba Yo le decía, claro, una cosa es lo que uno sueña Y otra cosa es cuando ya Tengo la oportunidad de tener las llaves Y yo dije, Virgen Santísima, en lo que me metí ¿Y ahora qué hago? Ahora qué hacemos A responder Eso sucede con los sueños Que uno desea algo, pero cuando ya lo tienes en frente Yo me imagino que así le debe pasar a los hombres cuando se levanta una mujer bonita Sí Bueno, muy lindo el proceso ¿Y ahora qué hago? ¿Con qué? Ya cuando tuvimos el teatro Por todo ese proceso anterior Tuve la oportunidad de conocer grandes amigos Directores, productores Entre ellos Manuel Mendoza, Raúl González y Alexis Valdés Entre muchos que han pasado por el teatro y que siguen estando Gracias a estas fórmulas empezamos a triunfar en el Teatro Trail Primero con un espectáculo llamado Monólogos de la Vagina Que fue un exitazo Esto abrió el teatro para que la comunidad se enterara lo que pasara Y así empezamos a tener muchos cómplices alrededor Y el principal cómplice es el público Que afortunadamente como tenemos una política de divertir De que la pasen rico De que vayan a cambiar de ambiente Esta ciudad es difícil, trabajamos mucho En estos días el calor es insoportable Entonces pues venga, pase un rato agradable Vea a sus artistas Y así pues todos contribuimos para que el teatro Que es fundamental en una ciudad Una ciudad se reconoce por la cantidad de teatros que tiene abiertos Y afortunadamente Miami tiene una variedad interesante de teatros Así que seguimos, estamos ahora con varias temporadas en el teatro Hay dos salas, que es la sala del Teatro Trail Que es de 430 butacas Y la sala Catarsis que tiene 90 Y ahí seguimos trabajando fuertemente En cartelera tenemos una obra de Alexis Valdés Que ya lleva 5 años Y ese era uno de los propósitos que teníamos Era poner una obra que durara Que perdurara en el tiempo Sí, ¿por qué? Porque como te dije anteriormente Cuando yo lograba tener el dinero para alquilar un teatro Tú sabes lo difícil que es hacer promoción Estar ahí Y cuando por fin haces tu obra y te fue bien Ya la otra semana no está el espacio Entonces esa era mi intención De que si la obra funcionaba, gustaba Pues como dicen los venezolanos Vamos a echarle bola Vamos a echarle bola y vamos a continuar Pues eso fue lo que sucedió con Oficialmente Gay Empezamos con la 1 Claro, en ese momento no sabíamos que iba a ser la 1 Pasaron 2, 3 Y afortunadamente Alexis Que es tan creativo De verdad, él es un genio del humor Escribió Oficialmente Gay 2 Estuvo más de un año en temporada Y luego dijo Esta la voy a actualizar Y llegó Oficialmente Gay 3 Operación Corea Esa es la que hacemos precisamente este fin de semana Oficialmente Gay 3 Y también vamos a hacer por petición del público Dos funciones de Oficialmente Gay 1 Porque también hay mucha gente que no la ha visto Entonces así es que vamos atrayendo al público Ofertando la 3, la 2, la 1 Y este fin de semana la 3 y la 1 Y en Catarsis tenemos unas señoras fantásticas Tres señoras, excelentes actrices Ellas hacen una obra que se llama Tres viudas en un crucero Ustedes se imaginan lo que son tres señoras Que han estado todo un año Hablándose en su condominio de Jailía ¿Qué vamos a hacer para pagar un crucerito E irnos de paseo? No, y cuando llegan al crucero Yo me imagino todo lo que puedan hacer Cuando llegan del crucero Todo lo que se han comido en el crucero Todo lo que les ha pasado Esos hombres buenones, divinos Que han visto haciendo ejercicio Y tirándose a la piscina O sea, el... Y ellas muy tristes por su viudez, ¿no? Yo creo que ahí se les pasa Y con esta obra ya llevamos año y medio en temporada O sea, que estamos batiendo todos los récords Ese era el objetivo Tener elencos estables en el teatro Obras que perduren Y eso es lo que se está haciendo Pero bueno, lo importante también es lo que viene Y vienen muchas cosas Y yo siempre estoy recomendando Pues a todo el público Que siga nuestra cartelera Que es teatotrail.com Y que siempre ahí va a encontrar Algunas sorpresas de nuevas obras Definitivamente, el teatro a mí me encanta El teatro Trail ha sido uno de los lugares Que como dices tú Me ha desconectado Y he encontrado los artistas de mi país Que son muy difíciles de encontrar aquí Y de verdad que es un espacio que uno se debe regalar Así que todas las personas que nos están viendo Por favor, sigan el teatro Trail Vayan al teatro Trail Y diviértanse un ratito Porque no lo merecemos No lo merecemos Trabajamos demasiado Y aquí no los merecemos Y en estos días Cuando uno recibe tanta visita Y uno dice Ay Dios mío Ahora me llega esta tía Un mes Un mes O me mando el sobrino Y yo a donde lo voy a llevar Pues que mejor Llevelo a la playa en el día A solielo por allá Llevelo a la casa Organícelo Y en el teatro nos vemos Bueno Marisol Esto está espectacular De verdad que yo me podría quedar contigo aquí Toda la tarde hablando Pero el tiempo es corto Yo sé, yo sé Te doy las gracias por haber estado aquí Los invito a todos a que vayan al teatro Trail Y espero volverte a ver acá Por supuesto En Atrévete Y me alegra que estés en tu programa Que ya lleves también tanto tiempo Y a todos los espectadores Muchísimas gracias Por permitirme entrar ahí A sus hogares Y a todas partes Y nos vemos pronto Ojalá en el teatro Gracias Marisol A ti mi reina Y a ustedes gracias Y acuérdense Gratitud Céntrate en hoy Mira a tu alrededor Y da las gracias Por esas cosas maravillosas que tienes No sigas hacia adelante Si no te detienes a dar las gracias Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!